Hablando del fútbol internacional, lógicamente quiere decir que Deportivo Quito sigue intratable, invicto, totalmente invicto en Ecuador, Universidad de Chile alargó su distancia ya con Colo-Colo por todo lo que pasó el fin de semana, Alianza Lima le ganó a Juan Aurich y se fue a 8 puntos, así es de que los mismos líderes vienen haciendo torneos intachables, ¿no? Muy bien, muy bien, patrón, gracias. Vito de Palma. Pero ojo con Barcelona de Guayaquil, que viene muy bien también, ojo. Lo que pasa es que el Quito no aploca. Vos sabés que es el equipo de mi corazón en Ecuador.